Esto es Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Y por supuesto, nuestra idea es que todos podamos aplicar la gerencia en nuestra vida productiva para ser más felices. Y hay un tema que es muy importante en las empresas y en el mundo del emprendimiento que corresponde al coaching. Por eso hoy nos acompaña el director de Caracas Coaching, el licenciado José Bermúdez. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchas gracias Rafael por la bienvenida a Gerencia para Todos y por la oportunidad de hablar a nuestros oyentes sobre este tema tan importante relacionado con la gerencia como es el coaching. Mira, ¿cómo puede llevarnos el coaching en nuestra vida personal y profesional? Muy bien, el coaching es una metodología que ha encontrado muchísimos adeptos y muchísimo auge dentro de las organizaciones y también para la vida personal. Al ayudar a las personas a encontrar dentro de su propio desempeño todas esas creencias o esas ideas que le limitan y le impiden alcanzar sus metas, le impiden desempeñarse con su máximo potencial y por lo tanto influyen sobre eso que tú mismo mencionabas, sobre su capacidad de ser feliz. Hay, digamos, una metodología científica profesional del coaching. Háblanos de eso, por favor. Sin duda, nosotros en Caracas Coaching somos firmes defensores del carácter profesional del coach y estimulamos la necesidad de la formación y proponemos una metodología que está avalada internacionalmente. Esta metodología se basa, en primer lugar, en identificar la situación que desea el cliente, un estado deseado, una meta que quiere lograr y ver cuál es la brecha o cuál es la diferencia, qué es lo que le está impidiendo llegar desde la situación actual hasta la situación deseada. En ese transcurso, en esa brecha, hay creencias limitantes, hay ideas imposibilitantes y el coach va trabajando a través de distintas técnicas o a través de distintas herramientas para que el cliente cree un cuestionamiento a partir de sí mismo de esas ideas que lo está limitando.